Bueno amigos, por fin se llevó adelante la velada del año organizada una vez más por Ibai Llanos quien para mí es uno de los streamers más importantes que tiene habla hispana pero obviamente ha dado mucho que hablar esta velada por muchos motivos pero puntualmente, aunque este evento particularmente se centra en las peleas boxísticas lo que más se viralizó y de lo que más se habló es de la deplorable actuación de algunos artistas sobre todo los más esperados uno de los momentos quizás más arriba y más impresionantes a nivel artístico sin duda fue el momento en que cantó David Disbal Es que amigo, mirá cómo se mueve este tipo, este tipo sí que la tiene clara Nos queremos pero nunca a la vez Fulería, fulería Si no se preguntan quién me digas mí Sin tus besos soy un pobre corazón Que aunque particularmente te digo yo lo escuché un poco exigido vocalmente Se notó por demás el oficio de artista que tiene ya que piloteó y manejó el evento como él quiso A ver cómo suena Un maestro Pero a pesar del éxito y la grandeza de David Disbal No, él no era el artista estrella El artista estrella de la noche era Anuel Pero como era de esperarse al menos para mí la actuación de Anuel fue un desastre Pero lo más sorprendente es que no fue un desastre como de costumbre Sino que fue un desastre a niveles estratosferos Es que la llegada de Anuel se hizo esperar por demás Se cuenta que se demoró más de una hora en comenzar su show Y aunque Ibai intentaba alargarla y alargarla Ya la gente se empezó a dar cuenta que Anuel no estaba Y ahí ya comenzaron los sabucheos y la disconformidad de la gente que pagó su entrada Quizás muchos con la ilusión de ver a su ídolo Pero si tenés de ídolo a Anuel, replanteate la vida Lo cierto es que a pesar de que tardó, Anuel llegó a las pistas Pero parece que antes de entrar se agarró lo huevo con la puerta No solo que como de costumbre no se le entendía un carajo cuando hablaba Tuvimos un problema de camino para acá en el avión No pudimos llegar El problema iba atrás en la ingeniería, bien cabrón atrás So, quiero que todo el mundo me dé una huya Que se escuche en la luna Y no pude darle el mejor No se entiende lo que vos hablas Digno, en realidad, que ustedes se merecen Hubo un error cabrón atrás también en la producción Gracias por todo el cariño y el amor que siempre me dan Hijo de puta, habla bien hijo de puta Ya canta mal, pero cantó de la peor manera que existe Mira Deplorable, obviamente los sabucheos no tardaron en llegar Y yo creo que el claro problema no es Anuel Sino la gente que pone a estos personajes en lo más alto de la música Porque la verdad que es vergonzoso No tienen oficio, no tienen profesionalismo Y mucho menos tienen técnica y conocimiento musical Un total desastre Ojalá las cosas cambien y vuelvan a ser como alguna vez lo fueron Hagamos famosa a la persona correcta, gente Eduquen mejor a sus hijos Chorreaba la pantalla de grasa